Estamos a unas horas de gozar de la tradicional Nochebuena y la llegada de la Navidad, época en la que todo el mundo se llena de amor, paz y mucha tranquilidad. Sin embargo, hay ocasiones en las que el destino nos demuestra que la vida y la muerte pueden llegar en el momento menos pensado. Un ejemplo de la tristeza que se vivirá en algunos hogares es que se dio a conocer a través de redes sociales que un integrante de la arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho perdió la vida de forma trágica en un accidente automovilístico. Árbol de Navidad, paz en una hermosa Nochebuena con todos sus seres amados. Dios les bendiga siempre. La Navidad debido a un aparatoso accidente vial. A pesar de que no se han dado mayores detalles sobre el lugar y la forma en la que ocurrieron los hechos, miles de fanáticos de la agrupación mandaron un sinfín de mensajes de pésame y apoyo a los familiares de Víctor Rivera. Por otro lado, la arrolladora Banda El Limón no ha dado a conocer ninguna postura en sus redes sociales pero se espera que esta noche o en los próximos días den algún mensaje de apoyo a la familia de su exrepresentante en Estados Unidos. Descanse en paz Don Víctor Rivera representante en Estados Unidos de la arrolladora Banda El Limón. Tras un terrible, post-ed by Yolich y Orozco on Sunday, December 23, 2018 la arrolladora Banda El Limón se encuentra... De gira por Centroamérica y hace un par de horas reveló su nuevo sencillo E Calidad y Cantidad con el que buscará catapultarse de nueva cuenta en las listas de popularidad del género grupero. Nota musical Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos y cada vez más Nota musical Al https 2.2 barra barra t.co barra s9wa 8 jd5 a https 2.2 barra barra t.co barra s9wa 8 jd5 a la arrolladora, arroba arrolladora. December 24, 2018 Con información de la que buena, diario basta, y furia musical Fotos de Instagram Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments